Señal Directar Hola a todas y todos. Dice el economista Mariana Mazzucato que los grandes logros humanos de la era moderna se han dado cuando el gobierno emprende, invierte y lidera procesos de innovación, cuando convoca al sector privado y social a transformaciones profundas e inspiradoras. Las vacunas más efectivas contra el COVID-19, por ejemplo, no se habrían desarrollado sin la cooperación entre los gobiernos, las empresas y la sociedad. No se hubieran logrado sin inversión pública y sin la confianza en el sector privado. En ciencia, pues, la colaboración y la confianza son conceptos clave que salvan vidas y resuelven problemas complejos. Traigo esto a cuento porque en la recientemente presentada iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, la colaboración y la confianza están ausentes. Más que convocar e inspirar a resolver los grandes problemas nacionales y globales, lo que esta iniciativa presidencial promueve es la exclusión, la división y, una vez más, el conflicto. No hay espacio para un análisis más completo, pero dejo cinco elementos que me parecen sumamente problemáticos. 1. Contrario al desarrollo de la ciencia y al propio método científico, en la iniciativa no se reconoce un solo avance en los últimos al menos 30 años, como si la verdad y la ciencia se hubieran descubierto en 2018. No se trata de un ejercicio democrático e incluyente, dado que no fueron tomadas en cuenta las propuestas de la comunidad académica y científica. 3. Centraliza las decisiones en el gobierno federal, desapareciendo la ya de por sí poca autonomía y libertad académica que tenían los centros públicos de investigación. No olvidemos que no hay ciencia sin libertad ni serendipia. También olvida la iniciativa que el desarrollo científico no se mandata, se promueve, se generan condiciones favorables. 4. La ley es discriminatoria, pues excluye de todos los programas públicos a las universidades particulares y a sus investigadores. La iniciativa olvida que 35% de la matrícula nacional universitaria es cubierta por universidades, instituciones privadas. Y 5. Acentúa la incertidumbre presupuestal, pues el gobierno federal centraliza el poder, sí, pero no asume la responsabilidad en el financiamiento de la ciencia y la tecnología. Además, la iniciativa confunde Estado con gobierno en turno. Urge, pues, la voluntad de diálogo crítico y mejora de esta ley. De la ciencia depende nuestro desarrollo nacional. Muchas gracias. Señal Directar Video A Provion A Ve A A A A A A